Natividad 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 Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos todos a cantar, relanar y mirar Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira A través de la 101.7 FM, aquí en la zona metropolitana Y 95.7 en la zona norte Bienvenidos, vamos a tener en la noche de hoy Muy gratamente un parrandón Haciendo honor a esos programas que tuvimos Durante todo el mes de diciembre, Camino a Belén Sabemos muy bien que estamos en un tiempo súper especial Estamos ya en la última semana de Adviento En donde vamos a tener y disfrutar de lo que es esta bendición Que hemos venido preparándonos ya desde hace cuatro semanas atrás Entonces estamos súper contentos Ustedes en sus casas van a tener la oportunidad de escuchar un grupo que hemos traído para todos ustedes En donde van a poder gozarse también Desde sus hogares, desde sus carros, desde sus trabajos Donde se encuentren en este momento Nosotros estamos aquí en las instalaciones de Radio Natividad En una tarima súper hermosa Y con unos chicos que nos acompañan en la noche de hoy Este es el grupo de villancicos del Seminario Santo Tomás de Aquino Que nos han querido acompañar Muchachos, muchísimas gracias y bienvenidos Bienvenido padre Tenemos al padre Pedro Fortul También que bueno, acabó de celebrar la Eucaristía Y en este momento está acompañando también a este grupo de villancicos Entonces quisiéramos de verdad que se colocaran todos súper cómodos allí en su casa Y las personas que nos acompañan aquí también en las instalaciones de Radio Natividad Darles las gracias por estar también allí Y bueno, pendientes siempre de toda la programación de esta grandiosa emisora Entonces vamos a escuchar la primera canción que tienen estos chicos para nosotros Prendan la luz Prendan la luz que diciembre son las doce Abran las puertas Todos se despiertan con la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores Y hasta los tambores treten de cantar Señorita póngase una bata Trégame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de charrasca Pues nada se escapa con la Navidad Oye Luna de la Navidad Mi pueblo sale de ronda Mi pueblo sale de ronda Oye Luna no te escondas Siendo tu mejor vecino Siendo tu mejor vecina Señorita póngase una bata Trégame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de charrasca Pues nada se escapa con la Navidad Pues nada se escapa con la Navidad Señorita póngase una bata Señorita póngase una bata Buenas noches de hoy De verdad que estamos súper emocionados Súper encantados Porque estas son las festividades Así es la alegría que tenemos que tener Cada uno de nosotros Queridos hermanos en el corazón Saber que estamos en este tiempo de adviento Es un tiempo de preparación Un tiempo en donde el Dios Todopoderoso El Dios de Israel Viene a celebrar con nosotros Él va a nacer en cada uno de nuestros corazones Y por eso nos estamos preparando Preparándonos para vivir y disfrutar De ese nacimiento de nuestro Dios Pero yo quiero Padre Si quiere podemos pasar para acá Que nos comentes un poquito sobre Primero sobre el grupo Vamos a hablar un poquito del grupo Donde nace el grupo Que es lo que nos atrae a ellos A cantar los villancicos Y este año tan especial Un año en donde pues estamos en pandemia Pero sabemos que la alegría de Jesús Brilla en cada uno de nuestros corazones Un saludo a todas las personas Que en esta noche están siguiendo Esta iniciativa que ha tenido Radio Natividad Después de la Eucaristía Compartimos algunos villancicos Con las personas que siguen Radio Natividad Y hoy Andri nos acompaña en la animación El grupo de villancicos del curso introductorio Surge naturalmente por el año de formación Estos son los muchachos Que han iniciado el proceso de formación Del seminario mayor Y siempre con ocasión de la Navidad Con ocasión del mes de diciembre Pues ayudamos Ayudados por los profesores que les acompañan En la formación musical Y también tratando de descubrir ellos Las cualidades y los dones Vinculados al canto, a la música Pues organizamos este grupo Todos los años Un grupo nuevo Porque el curso introductorio Solamente dura un año Y siempre pues llegan muchachos Con muchísimos talentos Que ingresan al seminario Y los colocan al servicio Ya al servicio de la iglesia Hoy ven ustedes aquí Un grupo de nueve muchachos Que han iniciado el curso introductorio Con muchos talentos Con muchas riquezas humanas Y que también pues eso Lo están colocando al servicio En esta noche En este parrandón de Radio Natividad Son nueve muchachos jóvenes Que vienen de distintas partes Y pues con ese espíritu juvenil Y también con esa alegría de la Navidad Pues venimos también aquí A Radio Natividad Para compartir con todas las personas Estos aguinaldos y estos villancicos Que alegran esta época de diciembre Así es Padre Los villancicos que nos alegran mucho el corazón Y bueno es un tiempo de alegría Es un tiempo de compartir Es un tiempo de estar Y ya que estamos en pandemia Pues también de estar en familia ¿No? Sabemos que muchas personas Están en casita Están allí escuchando Esta gran emisora Y bueno para ellos También una bendición Padre Para que comencemos En este parrandón Dándole la bendición de Dios A todas esas personas Que nos escuchan Así es hace algunos momentos Culminábamos la celebración eucarística Y esa bendición Ha llegado a través de Radio Natividad Como todos los días Llega con la celebración eucarística Que desde aquí se transmite Y muchísima gente Sobre todo en esta circunstancia De pandemia Que no puede asistir a los templos O se resguarda Por precaución Y por las medidas de bioseguridad Pues nosotros A través de esta emisora Con la colaboración Con el servicio Que prestamos Desinteresados Pero en favor de la evangelización Y de la iglesia Procuramos llevar ese cariño Y especialmente Ese ambiente de familiaridad Que es típico del ambiente De diciembre De la Navidad Muy bien padre Entonces ya que vinimos A un parrandón Vamos a escuchar La segunda canción Que nos tiene este grupo De Villancico Del seminario Santo Tomás Aquino Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Con Ramos Pastore Adorar al niño Con Ramos Pastore Que está en el portal Llevémosle flores Que está en el portal Llevémosle flores Adorar al niño Con Ramos Pastore Adorar al niño Con Ramos Pastore Que está en el portal Llevémosle flores Que está en el portal Llevémosle flores Una palomita Anunció a María Una palomita Anunció a María Que en su seno santo Dios se encarnaría Que en su seno santo Él se encarnaría Adorar al misterio De la Trinidad Adorar al misterio De la Trinidad Que son tres personas Que son tres personas Y es un Dios no más Que son tres personas Es un Dios no más Adorar al niño Con Ramos Pastore Adorar al niño Con Ramos Pastore Que está en el portal Llevémosle flores Que está en el portal Llevémosle flores Pum, 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 pum Pororo, pom, pom Pum, pum, pom Pororo, pom, pom Que bueno Esos aplausos Que estamos escuchando En la noche de hoy Tenemos personas aquí Que también nos acompañan Queremos felicitar A todo ese equipo Que día tras día Trabaja Para el Dios de Israel Que es posible De verdad Que todas las cosas Pues que queremos Se den a cabo Así que Me gustaría compartir Con algunos De los muchachos Ya que el Padre Nos decía hace En el cemento pasado Que ellos eran nuevos Que estaban comenzando Están en el curso introductorio Me gustaría compartir Con algunos La experiencia O sea La experiencia Que ha tenido en el seminario Cómo hizo Para poder Tomar la decisión De ingresar Y yo creo que El cantante Es el que menos El que más No va a poder hablar A ver tu nombre Y de dónde Nos acompaña amor Pues mi nombre Es José Lirio Y vengo de San Cristóbal Pues como también Lo dijo Nuestro Padre Formador Es de verdad Un gusto De decirle Que sí Al Señor Y básicamente Entregarme Y hacer todo lo posible Salir adelante No decir que no Básicamente Es algo que Fluye Que debe ser Constante Y por supuesto No parar Y dándole Y siempre Gracias a Dios Así es José Lirio Bueno un fuerte Aplauso para él De verdad Que esta Nos emociona mucho De verdad Nosotros Sabemos que Nuestra iglesia Es fundamentada En esos sacerdotes En esos sacerdotes Santos Y que Obviamente Tenemos también Muchos muchachos Que sienten El llamado De verdad Para ser sacerdote Y que bueno Cuál mejor oportunidad Que empezar En ese curso Introductorio Así que te felicito Los felicito A todos De verdad Para nosotros Es un grato gusto De tenernos En la noche De hoy acá Bienvenidos Cuando quieran Estar Y cuando quieran Pertenecer A esta emisora También Bueno vamos a escuchar El tercer tema Que tienen para todos Nosotros Para ustedes Que nos están viendo A través de YouTube A través de nuestro canal De YouTube Radio Natividad Y a todas las personas Que nos escuchan A través de la 101.7 Y 95.7 Escuchamos Mi Burrito Sabanero Con mi Burrito Sabanero Voy camino de Belé Con mi Burrito Sabanero Voy camino de Belé Si me ven Si me ven Voy camino de Belé Si me ven Si me ven Voy camino de Belé Con mi cuatrico Voy cantando Y mi Burrito Va trotando Con mi cuatrico Voy cantando Y mi Burrito Va trotando Si me ven Si me ven Voy camino de Belé Si me ven Si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuta Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bueno muchachos, de verdad que satisfecha la noche de hoy para todas las personas que acaban de encender su radio Este es un grupo de villancicos del Seminario Santo Tomás de Aquino Ellos están en el curso introductorio, están comenzando este año en su curso introductorio para luego pues ya empezar a hacer su carrera en el seminario De verdad que nos complace muchísimo, que nos acompañen en la noche de hoy Y bueno, me llamó mucho la atención Padre de la Eucaristía Y bueno, tú lo comentabas y lo hemos leído también de la palabra de Dios Que este camino a Belén es eso, la preparación El saber que tenemos al Dios Todopoderoso, al Emmanuel, al Dios con nosotros Y que bueno, el nombre de Jesús es salvación, es el Salvador el que vino a salvarnos Y eso pues creo que si se repite muchas veces lo podemos aprender Y no solamente aprender sino también hacerlo vida en nosotros Sí André, efectivamente es el centro de la predicación de la iglesia Anunciar que Jesús es el Cristo, el Mesías Como lo anunciaba el profeta Isaías Y luego que Cristo es el Mesías, nuestro Salvador Lamentablemente tenemos la tentación de que la Navidad se transforme en una fiesta Comparada con las fiestas que tienen que ver solo con el ámbito de la vida civil O de la secularización y no La Navidad es una fiesta típicamente cristiana Que ha configurado nuestras sociedades, que ha configurado nuestras familias Y que ha estado siempre presente en el desarrollo de la historia Desde hace dos mil años Tenemos que retomar el centro de la Navidad que es Jesús Hay un villancico que por cierto frecuentemente lo colocan aquí en Radio Natividad Donde dice no hay Navidad sin Jesús Y esto es fundamental Y la Navidad ciertamente está representado por el nacimiento, por el pesebre Por los elementos propios de la Navidad La corona de Adviento típica de este tiempo litúrgico Pero recordar también que la Navidad es el nacimiento de Jesús en mi vida Jesús que todos los días tiene que estar presente en mi vida, en mi corazón Y que desde allí, desde esa pequeña gruta que es nuestro corazón, nuestra alma Reconciliada con Dios y con nuestros hermanos Sale la salvación del mundo Hay una frase que a mí me gusta mucho del Beato Alberión El fundador de los hermanos de las Paulinas Que dice de la gruta de Belén sale la salvación del mundo Y así es nuestro corazón, una pequeña gruta También recordar un mensaje que escuché entre estos días de un sacerdote Recordaba, le hacían una pregunta ¿Cómo podemos ir a Belén? Tú que hablabas del camino a Belén Y él decía, bueno, para ir a Belén Es necesario tomar un poco en son de broma Tomar el avión y luego ir hasta allí, hasta la Tierra Santa Y visitar efectivamente a la gruta Pero él insistía luego en una cosa más importante Recordar que Belén es el encuentro con Jesús Y Jesús está presente también en los sagrarios de nuestros templos En los sagrarios de nuestras parroquias Allí está el Señor Y que todas las comunidades que crecen Todas las parroquias que viven en torno a la Eucaristía Pues podamos encontrarlo especialmente en el sagrario Que es el Belén de nuestros templos Qué bien Padre, de verdad que ese es el, como se dice El milagro que tenemos que renacer en nosotros Y que tiene que renacer en cada una de nuestras familias Y que solamente se puede dar si empezamos por cada uno de nosotros Cuando empezamos a cambiar nosotros Empezamos a ver como las personas que tenemos a nuestro alrededor También lo van a hacer Vamos a escuchar el próximo tema El tema es jornada, din din Me imagino que debe ser bien movidito Así que nos vamos a poner a mover también a todas las personas Que están allí en sus casitas ¡Gracias! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias DIN 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 Es hora de partir DIN 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 Camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dicho suede La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dicho suede Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Sobre un jumentillo se sienta María Y ese experto guía el castro José Y ese experto guía el castro José Sobre un jumentillo se sienta María Y ese experto guía el castro José Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret San José y la Virgen San José y la Virgen van hacia Belén De nuestro poder y no hay que nacer San José y la Virgen van hacia Belén Donde nuestro bien ha de aparecer Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Fuerte ese aplauso para los chicos del seminario Que nos acompañan el día de hoy Esa es la alegría, esa es la alegría de Jesús De Jesús en nuestro corazón, del nacimiento Va a renacer en cada uno de nosotros Y por eso nosotros estamos súper alegres y súper contentos Pero hay algo Padre que me llamó mucho la atención también de la Eucaristía De verdad que se vivieron muchos momentos Y los que no la pudieron escuchar en vivo e indirecto Pueden verla por nuestro canal de YouTube Radio Natividad Y allí van a ver también la Santa Eucaristía Me llamó algo mucho, me llamó mucho la atención Lo que tú decías del Padre de Jesús O sea, de que bueno, de que San José Pues era llamado Padre Aductivo Pero hay una palabra que tú dijiste que me marcó muchísimo Y bueno, lo aprendí el día de hoy porque no lo había escuchado Nutricio Sí, San José también es llamado, además de Padre Aductivo Padre Putativo de Jesús Padre Nutricio Es decir, aquel que se preocupa por el hogar El que nutre a la familia, no solamente con el alimento San José como carpintero se preocupó mucho Y de hecho viajó hasta Nazaret para allí establecer su carpintería Y allí atender y servir a su esposa, la Virgen María Y cuidar a Jesús Quien había sido puesto por encargo del Padre Dios Bajo su patrocinio San José Padre Nutricio Que nutría con amor Que nutría con ejemplo Nutría con la fe a la familia de Nazaret De tal manera que es uno de los títulos que en este año Que apenas se acaba de culminar de San José Pues refleja esa misión específica de San José como Padre Nutricio El Papa Francisco también en la carta con motivo del año de San José Patriscorde con corazón de padre Recordaba muchas características muy importantes y hermosas de San José Como modelo de paternidad para todos los esposos Para todos los padres de familia Además de ser Padre Nutricio También hablaba el Papa Francisco de San José Como el hombre de la valentía creativa El hombre que escuchaba también El hombre de la obediencia El hombre que escucha la palabra de Dios Y se pone inmediatamente en camino Va desde Nazaret Luego hasta pasando por Jerusalén Va hasta Belén Luego de Belén va a Egipto Luego regresa a Jerusalén Y va nuevamente a Belén Y a Nazaret Y así sucesivamente San José Fue respondiendo a la voluntad de Dios Padre Nutricio Padre que nutría con caridad Con amor de padre La familia de Nazaret Y así es Y es un ejemplo a seguir San José de verdad Nos da con su ejemplo Ese camino también Que tú y yo podemos seguir a Belén Y les aseguro que él también lleva una cruz de palma Bendita Para poder glorificar al Señor Para poder glorificar a su Hijo en ese momento Así como la que nosotros también vamos a llegar Con este canto que dice Yo traigo una cruz bendita Una palma de cruz bendita Yo traigo una cruz de palma bendita Yo traigo una cruz de palma bendita Me la dio Jesús esta mañanita Me la dio Jesús esta mañanita Alumbra, 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 al Que nadie la alumbra Haya ni el portal está dando sombra Haya ni el portal está dando sombra Alumbra, alumbra, luz Alúmbra mesagua Alumbra, alumbra, luz Alúmbra mesagua Todo se acostumbra a la Navidad Alumbra, alumbra, luz Alúmbra mesagua Alumbra, alumbra, luz Alúmbra mesagua Porque en la penumbra Yo tengo una cruz de palma bendita, me la dio Jesús esta mañanita, me la dio Jesús esta mañanita. Alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, Cristo se acostumbra en la Navidad. Alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, porque en la penumbra no puedo cantar. Yo puse la cruz junto a la bandera, yo puse la cruz junto a la bandera, así está Jesús junto a Venezuela. Así está Jesús junto a Venezuela, alumbra luz, alumbra mesaguan, alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, Jesús se acostumbra en la Navidad. Alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, alumbra, alumbra luz, alumbra mesaguan, porque en la penumbra no puedo cantar. Fuerte, fuerte ese aplauso para estos chicos que en la noche de hoy nos acompañan y participan ya para finalizar este Camino de Belén. De verdad que fue una alegría muy grande este año poder compartir con todos ustedes. Sabemos que muchas personas estaban en sus casas siempre atentos a las 8 de la noche a escuchar esta gran programación de Camino de Belén y de poder aprender, porque qué lindo es de verdad cuando podemos todas las noches escuchar esos temas tan especiales, pues que estas personas que, bueno, sin ningún paga extra, porque no podíamos llamarlo así, aunque la paga máxima es la de nuestro Señor, pues dieron su granito de arena allí y colocaron ese interés por el servicio al Señor. Y eso de verdad se merece un fuerte aplauso. Vamos a aplaudirlos también a ellos. A los sacerdotes también que noche tras noche nos acompañaron, estuvieron con nosotros allí integrados en esos grupos. Vamos a darle un fuerte aplauso también a nuestros sacerdotes. Y a los grupos musicales que también nos acompañaron. Estuvimos varios grupos que estuvieron acá acompañándonos noche tras noche. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra canción que nos va a acompañar ya para estar finalizando en la noche de hoy y queremos que de verdad pongamos a esas personas allí en casita a bailar también y a disfrutar de esta noche tan especial que Radio Natividad ha traído para ti. Vamos a escuchar el tinajero en la voz de los chicos del grupo de Villancisco del Seminario Santo Tomás de Aquino. Que los parranderos pasen para adentro Que los parranderos pasen para adentro Que en el tinajero tengo el nacimiento Allá en el pesebre sobre la tinaja Allá en el pesebre sobre la tinaja El bendito duerme en cuna de paja El bendito duerme en cuna de paja No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tinaja duerme rey del cielo Porque en la tinaja duerme rey del cielo No hay agua más fresca que la blanca luz Hay agua más fresca que la blanca luz Cuando te la ofrezca el niño Jesús Cuando te la ofrezca el niño Jesús No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tinaja duerme rey del cielo Porque en la tinaja duerme rey del cielo Que bonito se ve, que bonito ante la luz Y yo cantaré al niño Jesús Que bonito se ve, que bonito ante la luz Y yo cantaré al niño Jesús Luce al arbolito luces de colores Luce al arbolito luces de colores Y al niño bendito le adorme con flores Y al niño bendito le adorme con flores No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tinaja duerme rey del cielo Porque en la tinaja duerme rey del cielo Que bonito se ve, que bonito ante la luz Y yo cantaré al niño Jesús Bonito se ve, que brillante la luz Yo le cantaré al niño Jesús Tengo el nacimiento en el tinajero Tengo el nacimiento en el tinajero Y el que esté sediento que es esperanero Y el que esté sediento que es esperanero No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tinaja duerme rey del cielo Porque en la tinaja duerme rey del cielo Que bonito se ve, que bonito ante la luz Yo le cantaré al niño Jesús Yo le cantaré al niño Jesús Yo le cantaré al niño Jesús El tinajero El tinajero El tinajero es ese hombre, tú y yo Que caminamos al encuentro del Señor Estamos en camino a Belén Recordemos que ya nos queda poco tiempo Para ese encuentro con el Señor Y cuando somos caminantes hacia Belén Estamos siendo peregrinos al encuentro del Dios verdadero Peregrinos al encuentro del Dios verdadero Tenemos que entender de que el Señor Está en cada uno de nosotros Y Él va a nacer junto con nosotros Padre Si, si es Esta preparación ya próxima para el día de la Navidad Acompañado de los aguinaldos Es la ocasión también para la formación religiosa Y la catequesis de toda la familia Especialmente de los niños Es muy importante Y una de las cosas que me gustaba Que me gusta mucho Del programa Camino a Belén Es la intervención de los niños Me gusta muchísimo Cuando desde sus casas Participan cantando los aguinaldos Los villancicos A través del teléfono Es la sencillez Y también la alegría de los niños Que tienen la experiencia de la Navidad De conocer a Jesús Y de contemplar en el pesebre a una familia A San José, a la Virgen María y al niño Jesús Los aguinaldos son definitivamente En este tiempo de sembrino Un medio también para catequizar Cuando cantábamos Din, din, din La famosa canción de la jornada Decíamos La Virgen María es modesta y sencilla Es la maravilla del glorioso Edén Y allí el niño se preguntará ¿Qué es el Edén? Es el paraíso creado por Dios perfecto Ella que es la Inmaculada Concepción Y decíamos también Sobre un juventillo Es decir, sobre un burrito Se sienta María Y el experto guía El casto José Y así van aprendiendo la castidad Como parte también Del ambiente De la vida matrimonial Luego decimos En una de las estrofas Más conocidas y repetidas por todos San José y la Virgen La mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Y eso nos recuerda La humildad de la Gruta de Belén La humildad de Dios Que se ha hecho hombre Como dice San Pablo Con un término un poquito más Más preciso, más técnico La kénosis Es decir Dios que se hace pobre Para enriquecernos Dios que nace Pobre entre los pobres de Belén Entre los pastores Que reciben el primer anuncio De los ángeles Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres De buena voluntad Los hombres de buena voluntad De hace dos mil años Los hombres de buena voluntad De hoy Que son necesarios Para construir el reino de Dios En este mundo Así es padre De verdad que nos sentimos Súper contentos De poder tener esta oportunidad De haberlos podido tener Acá con nosotros De que pudieran compartir No solamente con las personas Que están aquí presentes Sino también Aquellos que nos escuchan A través de nuestro dial Y aquellos que nos ven también Por nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias muchachos De verdad Para nosotros Pues era algo Esperado e inesperado ¿No? Porque realmente nosotros A veces no sabemos En realidad Pues lo que va a venir Pero el Señor Siempre se hace presente Así que Les quiero dar Las gracias A través de las personas Acá de Radio Natividad Y bueno Al Padre Pedro Fortul Que siempre tenemos La compañía suya Padre Y ese agradecimiento En totalidad Porque bueno Siempre se hace presente En los momentos Más hermosos Y más placenteros De esta época ¿No? Así que Vamos ya a escuchar El último tema musical Para despedirnos también Y para poder saber De que Hay un Dios Todopoderoso Que va a nacer En cada uno de nosotros Y que Él se hace fuego Se hace fuego Al cañón Para poder Que tiene Todos esos corazones Hermosos Que hay en cada uno De sus hogares Y que bueno Que la Santísima Virgen María También se haga presente allí Con esa barriguita Hermosa A también Viene a bendecir a muchos Y cada uno De las personas Que están allí En sintonía De verdad que Para nosotros Fue un grato placer Haber compartido con ustedes De tenerlos también En la noche de hoy En cada uno De nuestros corazones Y bueno Muchísimas gracias Por estar allí Estuvimos con ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Así que lo dejamos Con Fuego al Cañón Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Niño chiquitico Niño parrandero Niño chiquitico Niño parrandero Vente con nosotros Hasta el mes de enero Vente con nosotros Hasta el mes de enero Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Y en el centro Tiene rosas y abelinas Y en el centro Tiene rosas y abelinas Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Esta casa es grande Tiene cuatro olivos Esta casa es grande Tiene cuatro olivos Donde se pasean Los aguinalderos Donde se pasean Los aguinalderos Fuego al Cañón Fuego al Cañón Para que respete Nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón San José y la Virgen, la Mula y el Buey, San José y la Virgen, la Mula y el Buey Fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!